Ok, ok, falta uno, falta uno, falta uno, gente, 20 segundos ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Falta uno, falta uno, falta uno, falta uno, gente ¡No mamen, güey! ¿Un uno qué? ¡Falta un uno! Hola amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a otro video en mi canal Si les gusta, denle like y compartan con sus amigos ¿Qué? ¿No tienes amigos? Ok, vamos a empezar con la primera bomba Esta debe estar súper simple, ¿eh? Aquí te va a dar gameplays Tengo cinco minutos para esta bomba, estoy atrapado Ok, eh... Tengo cables Puta madre, ¿dónde están los cables? ¡Ay no! ¡Mágina 5 era alguien! ¡Pasta yo me acuerdo, chinga madre! ¿Quiénes son cables? ¿Cuántos cables tienes? Tres, tres, tres ¿No hay cable rojo? Corte el segundo cable ¿Tienes cable rojo? Sí hay cable rojo, creo es rojo Gente, es rojo, ¿verdad? ¡No mames! Me tocó un daltonico, puta madre ¿El último cable es blanco? No Corte el último cable azul Ok, ok, ok Tengo un botón, tengo un botón Ok, mantén pulsado el botón amarillo Y mira el apartado Soltar un botón pulsado Puta madre ¿Cómo que mira el apartado? O sea, ahí se prende una luz, ¿no? Es rojo ahora, es rojo ahora, es rojo ahora ¿Es rojo? ¿Es rojo? Ajá, es rojo ¡Apúrate, apúrate, apúrate! ¿Qué es rojo? ¿Qué es rojo? ¿Qué es rojo? ¿Qué es rojo? El apartado, el apartado Soltar con el contador de tiempo Tenga uno en cualquier posición ¡Puta madre! Es azul otra vez, dijiste que cuatro, ¿eh? Ah, mira, mira, ok, vale Tengo, tengo cables, tengo cables Tengo cinco cables ¿El último cable es negro? No, cable rojo y cable amarillo sí hay, sí, sí, sí ¿Si hay exactamente un cable rojo y hay más de un cable amarillo o solo uno? Solo un cable amarillo ¿Si no hay cables negros, ¿tienes cables negros? Sí, tengo uno Ok Corte el primer cable entonces Ok, ok, está bien, está bien Ok, ok, ahora hay, este Hay unos símbolos, símbolos raros como tipo egipcios, así Ah, uno es una estrella Uno es como un tres Pero como que la patita como que se la torció Uno es como que una griega volteada y un palito entre medio de la pierna Y otro es una X, Y Como una X y luego una Y encima ¡Fuera, apúrate! ¡Mueros dos minutos! ¡Apúrate, por favor! Estrella, la griega volteada con palito entre las piernas Ok No, mamá, porque eso no va primero, eso no va primero La estrella no va primero, ni de pedo ¿Cómo no va estrella primero? Primero la Y, dicen que primero la Y ¿Qué? ¿No? ¿No? Primero las 2K Primero las 2K Ya, sí, me muero ya, ya vale verga, ¿es segura? Sí, las 2K Ok, las 2K, ok, después Dale, 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 que me quedan un minuto, Ari, un minuto Tres con patita, tres con patita Ok, ok, ¿luego? Y Ok, 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 perfecto, el botón, el botón, el botón, el botón, el botón Es un azul que dice hold, azul botón ¡Corre 30 segundos a mi gameplays! Ay, ay, no mamis Ok, botón azul, botón azul, botón azul No, 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 el botón debe decir abort No, dice hold, dice hold, dice hold, dice hold Entonces es rojo el botón Pulse inmediatamente, suelta el botón Púlsalo y suéltalo Bueno, ahí va, eh, tengo tres cables ¿Es rojo? ¿Tienes cables rojos? Tres cables rojos ¿El último cable es blanco? No No O sea, hay tres cables y tres cables rojos Ok, corta el último cable ¿Segura? Sí Ok, 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 vale, vale, vale Ok, los símbolos, los símbolos Hace cuenta como si fuera una silla y una mesa Ajá Ya, ya lo vi, ya lo vi Ok Luego una N como volteada como diagonal Una N pequeña Ok, luego una A con una T adentro Y luego una griega volteada, la de hace rato igual Ahora sí dime Ah, sí, una me parece la cicatriz de Harry Potter, la N Primero la mesa con la silla No mames, Ari Ay, hijo No Ah, ah, la, 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 la Ok, ahí está, ok Y luego la Y volteada Ok Y luego la Harry Potter El botón es rojo y dice presionar, o sea, press Pone hold, ¿verdad? No, dice press, press, presionar Mantén pulsado el botón y mira el apartado, soltar un... Ok, mantén pulsado el botón, mantén pulsado el botón Ari, por favor, fíjate que lo estoy leyendo bien, que me cae Tienes pulsado el botón Ajá, ¿y luego? ¿De qué color es la banda? Blanco Blanco, ok Soltar cuando el contador de tiempo tenga un uno en cualquier posición Fuuu ¡A huevo! Ok, vamos a empezar con... Verga, no hay cables ahora, ok Empezamos con los símbolos, ¿vale? Ok, misma... Casi mismo símbolo de hace rato Mira, tenemos un 3 que tiene la patita chueca Una griega volteada Las dos Ks Y uno que parece como un círculo en cursiva Ah, ya lo vi, ya lo vi Ok, círculo en cursiva Ok 2 Ks Ok T Y Ah, bueno, mírala ¡Guau! Ok, ok, botón, 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 botón Amarillo y dice hold Ok, si el botón dice color amarillo, mantenga pulsado el botón Y mira el apartado Ok, mantén el botón, mantén el botón Ok, es blanco Soltar cuando el contador de tiempo tenga un uno en cualquier posición Uno, ok Ok, perfecto, ok, ok Código Hay una que trae un código Es una pantallita Y adentro de la pantallita hay un uno Y abajo es una cajita Son varios números que dicen 4, 1, 3, 2 Ok, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? O sea, en la pantallita en medio hay un uno Y luego abajo hay cuatro números que son 4, 1, 3, 2 Si en la pantalla sale un uno Pulsa en el botón en la segunda posición Ok Ok, ahí está, ¿vale? Ok Ahora en la pantalla sale un cuatro Ok, si en la pantalla sale un cuatro Pulsa el botón en la misma posición que pulsó en la etapa uno Ok, vale Ok, ok ¿Qué te sale? Dos, ahora sale un dos Si en la pantalla sale un dos Pulsa el botón con la misma etiqueta que pulsó en la etapa uno Pulsa el botón en la primera posición Ok Pulsa el botón con la misma etiqueta que pulsó en la etapa uno Verga, no me acuerdo ¿Cuál era la etapa uno? Creo que era este No No, fuck Apúrate, 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 otra vez Otra vez, iniciando, iniciando Número Número, número, número 3, 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 3 El botón en la tercera posición Tercera posición, tercera posición Ok, dale, dale, dale Vamos, siguiente, siguiente, siguiente Es este ¿El número? Dos, 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 dos Ponga el botón en la posición que pulsó en la etapa uno ¡Fuck! No me acuerdo Pensejo El tres, el tres, el tres Ok, ok, dale, dale Siguiente, siguiente, siguiente ¿Cuál es? ¡No mames! a la virga ok ok tenemos tres cables amarillo azul y blanco el último cable es blanco si parte el último cable en puta madre al gameplay me mamaste no sé qué vas a hacer son tres vale el botón botón dice presionar es amarillo mantén pulsado el botón mantendo pulsado y dime qué color es la banda rojo soltar con el contador de tiempo tenga un 1 en cualquier posición ahora es otro que parece como un cuadro y que tiene cuatro colores dice uno de los cuatro botones de colores carpadeará dos minutos dos minutos vamos a ir y creo que se fue gente me abandonaron la bomba no mames a ver gente me quieren ayudar ustedes ahora el botón es amarillo y dice abortar gente tenemos dos baterías aprieta y ve la banda ok vamos a ver lo que es amarillo es amarillo es amarillo que hacemos cuando tenga un 5 que cuando tengo un 5 perfecto cuando tengo un 5 en el número estoy viendo que dicen que todos que cuando suelten 5 creo que vamos a estar ok perfecto perfecto símbolos que entre los también ustedes en la pantalla una c volteada una con una t esta madre y esta madre vale díganme cuál primero la c la a vamos a llamarle esta araña y luego harry potter ok la a la zeta la araña y se la a la zeta araña y se ok perfecto es un 1 botón en segunda ok vale ok ahora sale un 2 2 la segunda posición otra vez ok sale un 4 la segunda posición puta madre gente no mames pantalla sale 3 pantalla sale 3 pantalla sale 3 botón 4 ok vale 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 wey salveme wey ok sale un 2 sale un 2 sale un 2 sale un 2 ok 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 sale un 4 güey sale un 4 tal el 4 salón 4 rid ok 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 va 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 salón 1 salón 1 al uno wesh salón 1 salón 1 salón 1 uesh salón 1 salón 1 wesh salón 1 salón 1 wey Ok, ok, falta uno, falta uno, falta uno, gente, veinte segundos ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Falta uno, falta uno, falta uno, falta uno, gente No mamen, güey ¿Un uno qué? Falta uno, no ¿Un uno qué? Tercera posesión ¡Tercera posesión! ¡Puta madre! ¡Puta madre! Se sume con esto Aquí va atrás, aquí va atrás, cables, cables, seis cables, seis cables Puta madre, está difícil, seis cables ¿Hay exactamente un cable amarillo y más de un cable blanco? Sí Ok, entonces corta el cuarto cable Ok, perfecto, símbolos Signo de pregunta, una Q, T, B O sea, T encima de una B pequeña Y luego una que parece silla y mesa Q, T, B, silla y mesa, pregunta Ok, vale, perfecto Vamos ahora al que, este es el que hicimos hace rato de las palabras De la segunda columna La segunda columna ¡Mira! ¡Oh, mérgale! ¡Sin querer! ¿Y si está bien? Sí Ok, 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 ahora dice C, E, E, sí O sea, hasta abajo la de la derecha Hasta abajo la de la derecha, ¿no? Sí, 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 sí No mames, Ari, no ¿Cómo verga vas a decir? Ok, la palabra dice Hold on Hold on, dice la palabra Hay dos columnas De la derecha, el último Piénsalo así, Ari, mira Mira, piénsalo así Uno, dos, horizontal Uno, dos, tres, vertical Y así dime Ok, seis Dos, tres No mames, Ari, ¿cómo verga? Del segundo columna Es que yo no sé cuál es tu segunda columna para ti Porque yo no sé si lo estás viendo La derecha La derecha Ok, la derecha, izquierda Ok, vale, vale Ok, derecha, la derecha De la derecha En medio De la derecha en medio Ok, vale UR, así, UR De la izquierda, el primero Puta madre, Ari, Ebles Tú, tu puta madre Ahí está diciendo Y I DON'T GIVE A FUCK